Ven a Señor, alabar, acérdete ahora Bendicele, exaltarle, declaro santo es Ven al Señor, alabarle, acérdete ahora Bendicele, exaltarle, declaro santo es Que todo se alabe, que todo se alabe En Dios, bendice a ti siempre, lo digo otra vez, otra vez En Dios, bendice a ti siempre, lo digo otra vez, otra vez Ven al Señor, alabarle, acérdete ahora Bendicele, exaltarle, declaro santo es Que todo se alabe, que todo se alabe En Dios, bendice a ti siempre, lo digo otra vez, otra vez En Dios, bendice a ti siempre, lo digo otra vez, otra vez En Dios, bendice a ti siempre, lo digo otra vez, otra vez En Dios, bendice a ti siempre, lo digo otra vez, otra vez En Dios Toda lengua y nación alabané, digno es él 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 En Dios 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 En Dios